¡Córtale conche a tu madre! Buenas tardes, ¿quién está a cargo? ¿Quién está a cargo? ¿Aca quién es el capitán a cargo? Esta es una pregunta, ¿quién es el capitán que está a cargo? Buenas tardes, ¿quién es el capitán que está a cargo? ¿Usted quiere citar? Sí, mire, ¿quién es citar? Estoy con mi hija y me tiraron acá a agua. Mi hija tenía ocho años, ¿sabe que hay una violación constitucional que está haciendo? ¿Dónde es un hombre? ¿Por qué no tiene su identificación? ¿Por qué no tiene su identificación, señor? ¿Por qué está llevando botellas? Ah, mire, yo estoy aquí con mi hija. ¿Ah? ¿Qué es lo que no importa? Tengo una hija de ocho años, no puedo salir con ella. Ustedes lo que están haciendo es ilegal de una violación constitucional. Y sigue. ¿Quién está a cargo? Necesito saber quién es la persona que está a cargo de esto. Le estoy diciendo una pregunta. ¿Quién está a cargo? ¿Ah? ¿Usted cree que puede llegar y velar la ley como se le ocurre? ¿Quién está a cargo de esto? ¿Quién está a cargo? ¿Quién está a cargo?